Si hay algo que tiene la comida árabe, es mucho sabor. Esos sabores que se te meten en cada poro, en cada recuerdo. Y Amara ha sido, bueno, un pilar fundamental en enseñarnos todas esas recetas maravillosas, mágicas de su hogar, de sus raíces. Amara, buenos días. Sí, buenos días, buenos días para todos. Espero que estén súper bien. Y que ya me imagino que ya todo el mundo ahorita va para la playa y nosotros estamos aquí, pero después de que salimos aquí, vamos a la playa. Saliendo. Vamos a la playa también. La guaira saliendo. Y nos llevamos la sopa, porque hoy tienes tres opciones de sopa que nos van a gustar muchísimo. Las sopas de hoy son súper sencillas. La gente a veces cuando escucha recetas árabes piensa que voy a pedirle cosas súper extrañas, pero nada, son todos ingredientes súper fáciles y pueden encontrar en cualquier supermercado. Así que nuestra primera sopita es sopa de fideos. Lo primero que vamos a hacer, aquí, primero, por favor, vamos a ver los ingredientes, señor director, cuando pueda, por favor. Ok, ahí los tenemos, ahí los tenemos, Amara. Sí, para la sopa de fideos vamos a necesitar media taza de, o media cucharada, media taza de cucharaditas de pasta de tomate, ¿cierto? No, ¿cómo sería? No, no, es media taza de pasta de tomate, fideos delgados para la sopa, mantequilla, una cebolla, agua, sal, pimienta. Ok, ahí hubo esa... No, yo estaba medio dormida cuando pasé lo mismo. Tranquila, no te preocupes, Amara, lo importante es que se entendió que es media taza de pasta de tomate y los fideos, señor director, efectivamente, son estos. Sí, los fideos que son súper delgados. Exacto. Eso viene también, y disculpa, tengo que preguntarte, es como unos niritos. Sí, claro, claro, también se puede, pero a mí me gusta más esto, aquellos vienen como un poquito más gruesos. Ok. Aquí tenemos el agua ya, nosotros adelantamos, lo primero que vamos a hacer, disculpa. Adelante, Amara, tú me indicas que te voy pasando y yo te colaboro, ¿ok? Ok, la mantequilla, por favor, vamos a calentar aquí, mantequilla, exactamente. Muy bien, tú me vas a indicar. Ok, y vamos... Siempre con un poquito de aceite para evitar que se queme la mantequilla. Un poquito para, exactamente. Ah, bien, te hemos aprendido. Sí, muy bien. Ok, la cebolla. Y aquí vamos a sofreír la cebolla, esperamos un ratico hasta que comience la cebolla a... Como que a soltar, exactamente. Y vamos a sofreír también los fideitos, ¿ok? Después de sofreír los fideos, le ponemos sal, le ponemos pimienta. Aquí también ustedes pueden colocarle su especia favorita, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, después de esto, colocamos aquí directamente al agua y le colocamos este... Puede ser también los cubitos concentrados de pollo. Ok, de pollo. Pero yo no lo recomiendo, pero aquí estamos un poquito más, por lo menos yo tenía que prepararlo antes, por eso estoy colocando. Yo le recomiendo también usar caldo de pollo. Ok. Ok. ¿Pero qué hay acá en esta olla? Agua, solamente agua para yo acelerar el agua. Y está hirviendo. Está frita, mira. Ah, para entonces, para ir recapitulando rápidamente. Ok. Ponemos el aceite con la mantequilla y a sofreír la cebolla. Exactamente. Ya una vez que está cristalizada, ponemos los fideos. Yo no voy a esperar por el tiempo de televisión, ¿ok? Ok. Yo voy a comenzar a sofreír estos fideos. Ok. Muy bien. Oye, ¿no había hecho esto antes, oíste? Sí. Así de sofreír los fideos. Mira, si tú quieres saltar este paso de sofreír los fideos, no hay problema, pero agarran más sabor. Ok. Yo me imagino, debe ser delicioso. Exactamente. ¿Vas a rociar, vas a ponerle pimienta ahora mismo o luego? Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Aquí colocamos la pimienta. Ok. Permítame, por favor. Entonces ponemos pimienta. Exactamente. Al gusto. Al gusto. Ok. Lo ideal es que los fideos esperar que... Se doren un poco. Sí, pero esto puede tardar entre 5 a 7 minutos. Sí, correcto. Entonces aquí no lo vamos a... O sea, no vamos a esperar mucho tiempo, ¿ok? Para que también en casa pueden ver todo el proceso. Y que en casa más cómodo. Más cómodo. Entonces aquí... La receta mucho más. Exactamente. Si yo no hago desastre, no soy yo. No, tranquila. Que yo soy peor, ¿oíste? Mira, pasa aquí y pasa en la casa. Ok. Y esta es cocina real. Vamos directamente aquí con mucho cuidado, por favor. La ponemos en el agua. En el agua y le vamos a comenzar a colocarle el resto de los ingredientes. Si tú, por ejemplo, en casa quieres ponerle vegetales, también puedes. No hay ningún problema. Vamos a colocarle la pasta de tomate. También esto es al gusto. Si tú quieres menos pasta de tomate, más pasta de tomate, esto depende de la cantidad... Del consumidor. Exactamente. Permíteme, Amara, para que no... Ahora mi mamá me va a regañar, dejaste pasta de tomate en el... En la tacita. En la tacita. No te creas, yo también lo pensé, ¿oíste? El cubito. Agregamos el cubito. Concentrado. Exactamente. Después que nosotros ya probamos, que porque agregamos el cubito, probamos la sal, porque esto es salado. Si hace falta un poquito más, agregamos un poquito de sal. Muy bien. Lo único que hay que esperar aquí, solamente que comience a espesar la pasta de tomate, así con... que se cocinen los fideos, y ya estará lista nuestra sopita. ¿Qué? ¿10 minutos? ¿15 minutos? O sea, 15 minutos nada más. Ya que está lista la pasta. Bueno, nosotros vamos a esperar esos 15 minutos y más adelante vamos a mostrar la segunda opción de sopa que usted puede aprender el día de hoy con Amara's Foodies. Muy bien. Estoy limpiando el mesón. Bueno, yo no sé, qué buenos ayudantes yo tengo, por Dios. Porque esto es lo que yo hago en la casa. Estoy colaborando. Para estudiar cocina, yo voy limpiando, pero usted también tiene que apoyar a la gente en casa. Si usted es un chamo, una niña que está ahora aprovechando de estos días de suelto en casa junto a papá y a mamá, ayude, colabore, porque eso es muy importante, ¿verdad? Así mismo es. Así como yo voy a colaborar, removiendo... No, no, esa parte de colaboración tuya todavía no. Esta rica sopita de fideos. Ajá, miren cómo quedó, miren cómo quedó. Miren qué belleza. Amara hoy nos va a regalar tres sopas, tres estilos de sopa, muy económicas y además llenas de mucho sabor. Ella ya está adelantando la preparación de la siguiente sopa. Amara, por favor, explícanos un poco. Esta sopa normalmente nosotros siempre preparamos tabaquitos de uva o de repollo y siempre queda de relleno y para ese relleno siempre mi mamá lo que agarraba y claro, en vez de porque relleno ya de una vez tiene todos esos ingredientes que es arroz, pasta de tomate, sal, mantequilla, aceite, ella lo agarraba así mismo es, lo colocaba en la olla, le colocaba agua y ya tiene la sopita. Sopa de tabaquito, sopa de tabaquito, los ingredientes que ustedes los tuvieron hace ratito en pantalla, señor director, cuando quiera compartirlo nuevamente. Por favor, hagáles una foto. Aquí los ingredientes, 250 gramos de carne molida, media taza de arroz, media taza de pasta de tomate, una cebolla, dos cucharadas de mantequilla. Sopa roja con carne y arroz. Igualito, si usted quiere agregarle papa, zanahoria, guisante, lo que usted quiera, puede porque ya tenemos una sopa súper colorida y aparte tiene de todo, tiene la carne, tiene los vegetales, tiene carbohidratos, o sea, una sopa. Qué maravilla. Me gusta. Amara, yo estoy fascinada porque no hay nada más delicioso que un sofrito así, hechecito, con mucho amor, en el sartén pusiste aceite de oliva, mantequilla, la cebolla, a sofreír la cebolla, la carne, sal y pimienta. Listo, así, sencillo. Sencillito. Ahora, directamente el agua. ¿La ponemos ahí? Sí, la ponemos ahí. No, ya está listo, no importa, ahorita ya todo se va a cocinar junto y aquí voy a colocarle la pasta de tomate porque igualito nosotros necesitamos el tiempo de que la pasta comience a hervir, perdón, a espesar, a espesar con el arroz, exactamente. Así que vamos a poner todo junto aquí mismo. Igualito si sienten en casa que se le quedó un poquito espesa, un poquito de agua y se acabó. Aquí vamos a ponerle. Esta no lleva cubitos ni nada de eso, ¿no? Si quieren puede, claro que sí, eso es al gusto de cada persona. Es que claro, José, tiene el concentrado de la carne. Exactamente, no hace falta. Entonces puede ser opcional, realmente no es necesario, pero está bueno. Si quieren también, hay gente que no le gusta usar pasta de tomate, pueden colocar tomate pelado o puré de tomate, ok, lo licúan. Ok, perfecto. Lo único que tenemos que esperar que comience a espesar para que se cocine el arroz con este, con el resto de los ingredientes, bueno, el resto de los ingredientes no, porque la carne ya la tenemos lista. Ok. Espesa la pasta de tomate. Y así ya tenemos la segunda receta. Oye, de verdad, mira, me encanta además la forma en cómo se fusionan los sabores, amara, el arroz se va a terminar de desancochar con el sabor de la carne, con el sabor de la pasta de tomate. ¿Vas a escuchar esa canción o lo que arrancó es a bailar? ¿Cómo vamos con nuestras sopas? ¿Qué vas a hacer ahora? Miren cómo ya está agarrando, ya el arroz se cocinó y la pasta ya se espesó y así quedó nuestra sopa de arroz con pasta de tomate. Es como una pastina, ¿no? Que yo le puse arroz, sopa de tabaquito, porque es todo el relleno que lleva el tabaquito árabe. Ay, qué rico, los tabaquitos de parra. Ajá. Divinos. Divinos. Ahora vamos con la tercera sopa, sopa de lentejas naranjaditas. Esta es las lentejas peladas, ¿ok? Eso se consigue en todas partes. Nunca la había visto en mi vida, me vas a perdonar la ignorancia. De repente no la habías visto, o sea, en una receta. Sin la cáscara. Exacto. Ahora ya sabes cómo es, cuando la veas, te vas a acordar de la sopita. Excelente. Entonces, señor director, cuando pueda, por favor, los ingredientes. Vamos con, ok, aquí estamos. Los ingredientes, lentejas naranjadas, dos cebollas, dos cucharadas de mantequilla, dos zanahorias, dos cubitos, una cucharadita de comino y sal. Bueno, ¿anaranjadas o naranjadas? No sé. Bueno, ustedes saben que yo no soy la indicada para... Bueno, pasa que... Él lo dice en árabe, dile en árabe. En árabe. Ajá. Orange. Orange es en francés, pues. ¿Y en inglés? Orange, orange. Ah, bueno, anaranjadas. Por tu coli. Ajá. Bueno. Anaranjadas. Ok. Anaranjadas. Ok. Aquí yo... A menos que tengan naranja. No sé. Bueno, sí. Encima. Ah, bueno, sí. No, pero muy bien. Tú me entiendes, paisana, ¿verdad? Sí, yo soy de javir, de javir. Ok. Ok. Entonces, aquí yo adelanté, yo cociné las lentejas, ¿ok? Solamente le puse agua, full agua, y la cociné. También adelanté y le puse la zanahoria rallada. ¿Por qué la zanahoria? Porque ella me aporta sabor, aparte color, porque ella sin la zanahoria es muy pálida, ¿ok? Ok, perfecto. Dale, entonces, le agrego esto aquí, la zanahoria. Ajá. Aquí también adelanté y sofreí. Se lo soñé aquí porque se quieren tomar estas sopas así rápidamente. Por favor, aquí con la cebollita y aquí la sofreí con mantequilla. Ok. Se lo voy a agregar aquí, ¿ok? ¡Ay, qué rico! Sí. Súper divino. Y vamos a ponerle, podemos subirle un poquito, porfa, aquí esto. Ajá. Entonces, le ponemos el cubito. ¿De qué? ¿De pollo? De pollo. Ajá. O de carne también, si tú quieres. Vale, ajá. Ok. Le ponemos la sal. Sin miedo. Ajá. Sin miedo. El comino, ¿por qué voy a agregar conmigo? Porque son lentejas. Claro. Afectan al colon, ¿ok? Entonces, el comino... Ayuda. Ayuda bastante. Sí, señor. Ok. ¿Saben que nosotros, para nosotros ya viene, el mes que viene es el mes del ayuno, el mes de Ramadán. Sí, Ramadán. Esto es casi un día sí, un día no, lo preparamos. Ah, claro, para poder resistir, ¿no? Sí, porque las lentejas tienen muchísima... Propiedad. Exacto. Claro, porque cada día de ayuno comen es al final del día. Al final del día. Ok. Hasta las... O sea, de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok. Sin agua, sin comida, sin nada. Se consume solamente alimento en la noche. Es muy interesante eso. En la noche. Ok. Ahora, la dejamos hervir por 15 minutos y la vamos a pasar a la licuadora o en el procesador así, rapidito, y ya tenemos nuestra... Y aquí tienes una parte, ¿verdad? Sí. Licuada. Licuada. Ok, y ya ahí está lista la receta. Ya está lista la receta. Sencillo. Ay, pero esto hay que degustarlo ya, en la próxima parte. Con permiso. Qué rico. Ya voy a licuar y le vamos a mostrar las 3 sopitas. Sí, señor. Siempre preparas unas recetas, digamos que no son comunes, pero son deliciosas. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando las probamos son de verdad increíbles. O sea, esos ingredientes tú los puedes tener en tu casa, pero no sabías que es una sopa árabe, puedes preparar con esos ingredientes. Tal cual. Esa es la idea, preparar cosas fáciles y rápidas. Vamos a hacer un pequeño resumen para todas las personas que se acaban de unir a portadas al día. Acá tenemos dos tipos de sopas. Tres tipos. Tres tipos. Sí. Ok. ¿Cuáles tenemos? Las tres sopas que preparamos el día de hoy, la lenteja y la sopa de arroz con carne y pasta de tomate y la sopa de fideos. Son tres sopas súper económicas, fácil de preparar. Ok. Ok. Llegó el momento de la verdad, ¿eh? Sí. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probar esta delicia que nos hace nuestra Amara's Food. Very good. Obviamente la hice yo, yo voy a decir que es súper deliciosa. Está riquísima, pero me acabo de echar una quemada. ¿En serio? Quiero comer un poquito de agua. Y vas a decir que es súper rica. Es súper rica. Vamos a probar la otra. Ok. Con tu permiso, Amara's. Vamos a cambiar aquí un poquito de platico. Vamos a hacer. Ok. Probar. Esto es sencillo. Probando todos los platos que hayan sobre la mesa. ¡Guau! ¡Qué rica me quedó! Amante de la carne molida y el arroz. Ajá. Por aquí ya tenemos la otra, ¿no? Sí, aquí está. Hay que probar todo. No se va a perder. Sí mismo. Permiso. Dale, agarra, agarra. Vamos a ver. ¿Cuál es tu favorita? La de carne molida. La de carne molida, ¿verdad? Me encanta. Está muy, muy, pero muy rica. Recuerden, si ustedes no vieron el proceso de la preparación, pueden ingresar a Benevisión Play para vernos cómo preparamos estas ricas sopas. Y ver la parte de fácil y sabroso. Por allí vamos a tener todas esas recetas desde el principio hasta el fin, hasta la probada. Porque obviamente queremos que ustedes también se animen a prepararlo en casa.